En este momento un camionero quiere pasar, quiere ingresar a Argentina y bueno, los manifestantes no le están permitiendo y están discutiendo con los camioneros. Se puso un momento intenso, complicado. Como les decíamos, son únicamente 30 personas que están en este momento robando la Ruta 2. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!